... ... ... ... ... ... ... ¡Sacá la foto con el 12! No, sacá la foto con el 12. No, sacá la foto con el 12. No, sacá la foto con el 12. 9, salió el 9 por el 12. 9 del 12. Como el cartón electrónico. ¿Sólo salió al 12 por Lidia Giroux, no? No, no sea malo. ¿Por qué le recordás? Yo te llamo.